Bueno, pues lo menos Barreto Tiene todos los sabores Del África Primitiva Tiene todos los sabores Del África Primitiva Pero dímelo en tambores Porque el tambor fue mi vida Pero dímelo en tambores Porque el tambor fue mi vida Si me quieres como hermano Pon tu mano en el tambor El Hijo de Obatala Ya se contentó Si me quieres como hermano Pon tu mano en el tambor El Hijo de Obatala Yo soy, ya se contentó Puro, puro, puro Hijo de Obatala El Hijo de Obatala Ya se contentó Y el Hijo, y el Hijo, y el Hijo de Obatala El puro es Albino Y ese soy yo Te digo El Hijo de Obatala Ya se contentó Cuatro ciequitos con la minga Para, te lo digo A mi me gusta el vacilo El Hijo de Obatala Ya se contentó Ya se contentó Ya se contentó Y aquí el guerrero es Changó El Hijo de Obatala Ya se contentó También que venga el guapa Que me abra los caminos Así es que lo quiero yo El Hijo de Obatala Ya se contentó El Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo El Hijo Se metieron con él Te lo digo Vamos a ver que ahora El Hijo, el Hijo de Obatala Ya se contentó Ya se contentó Ya se contentó Y ahora viene el despojo El Hijo de Obatala Ya se contentó El Hijo de Obatala La brujería y estoy El Hijo de Obatala Lo, lo, lo Ya se contentó Clave, clave Mi primer invitado Papo, luca, papi Aplauso Mini, mi Tiene todo el mundo Pa' que coma Esto es pa' que mamen El Hijo de Obatala Vamos Luca con la banda Porcina ¡Cállate cabrón! ¡Huya papapo! ¡Huya papapo! De la mejor de Puerto Rico, la sonora Ponceña Y se recortó, ¿sabe? Se recortó ¡Cállate cabrón! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video